De origen pakistaní y con nacionalidad española, está en prisión provisional ante el riesgo de fuga. El ser de luz de 42 años detenido el pasado 22 de enero y encarcelado por la muerte de los tres hermanos de Morata de Tajuña en Madrid ha matado presuntamente esta noche a su compañero de celda en la prisión madrileña de Estremera. El suceso se habría cometido sobre las 2 de la mañana. Dilawar Hussein de origen pakistaní y con nacionalidad española, ingresó el pasado 24 de enero en el módulo 12 de la cárcel de Estremera, considerado de presos conflictivos. Compartía celda con otro recluso, ya que tenía orden de acompañamiento. El interno había pasado desapercibido en prisión, y no había protagonizado ningún incidente con otros reclusos. La policía judicial de la Guardia Civil se encuentra en el centro penitenciario investigando los hechos. La policía judicial de la Guardia Civil se encuentra en el centro penitenciario en el centro penitenciario.